Este 16 de abril vence el periodo de prórroga que dio el Sindicato del Poder Legislativo al Congreso del Estado. En dos días los representantes jurídicos del Poder Legislativo deberán acudir ante los juzgados para llevar a un acuerdo o en su caso enfrentar la demanda laboral. Para ello de ir a sus juzgados, si hubo acuerdo o no hubo acuerdo y ya hacer el destellamiento. El asunto con el sindicato va en buenos términos, hemos hecho ya ciertas propuestas, pero bueno, seguimos en el diálogo. Las negociaciones se mantienen atoradas por la falta de acuerdos en el tema de la recategorización y basificación. En el caso de la recategorización, que además aquí hay cuestiones interesantes, que el contrato colectivo de trabajo, la recategorización tiene que haberse llevado el año pasado y no se hizo, entonces tiene que hacerse en este año. Los tiempos los marcan el contrato colectivo de trabajo. Es uno de los temas de que estamos viendo que si va a haber recategorización, buscar el mecanismo no nomás recategorizar por recategorizar, ni nomás con los números de personas, que haya un hecho, analizar y sobre todo evaluar ese tipo de petición. Sin embargo, hay un acuerdo del sindicato respecto a que los beneficios que obtenga el sindicato de trabajadores al servicio del poder ejecutivo serán replicados en el caso de su gremio. Aquí hay un reglamento que el propio sindicato tiene, efectivamente nosotros hicimos la misma propuesta 3.9 al salario y el 1.2 a las prestaciones. Ahora, este sindicato, el compromiso que hay es, se van a quedar con el porcentaje que en el caso del sindicato del ejecutivo negocien. Si ellos negocian un 4, es un 4 para acá. En esas condiciones que negocien, son las mismas prestaciones que va a tener este sindicato. Se le acaba el tiempo al Congreso del Estado para definir lo que serían las negociaciones con el sindicato de este poder. Y es que todo parece indicar que la Torón se encuentra en la recategorización, así como la basificación de personal de este poder. Para Noticiero, nuestra visión, América Juárez Navarro.